Cadumil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Ahora es el mundo, pero que tienen todos los apoyos del gobierno detrás de ellos, que tienen las mejores instalaciones, que tienen todo un programa desde niños, ¿No? De que a ver, se van perfilando, etcétera, y pues nosotros como mexicanos, como muchas otras veces, y como cada cuatro años nos recuerdan esto, pues casi casi es como darles un cuchillo en la boca y que salgan a la selva, ¿No? O sea. Exacto. Creo que el las las todos, o sea, todos tienen un mérito, absolutamente todos los mexicanos que están en París dos mil veinticuatro, pero obviamente estas emociones que nos regalan los medallistas mexicanos, pues creo que está como para hacer un una reflexión y un y un y vamos a profundizar un poco qué es lo que hay detrás de ellos, ¿No? Entonces, por ejemplo, Prisca Agüiti, que toda esta información es información pública, este hice unos post ahorita ahí en mis redes sociales y ya vi que eh taggeé a algún a los a los medallistas que van hasta ahorita y ya vieron mis post, entonces yo también me emocioné mucho que ya que ya los vieron, pero claro. Prisca Agüiti es una de ellas que bueno, fue la que ganó la medalla en plata en judo, ella habla de una de un financiamiento totalmente iniciativa privada, o es es totalmente. Y luego Juan Celaya, que fue quien ganó la dupla de la medalla de plata en clavados sincronizados, eh habla que no tuvieron beca de la CONADE, que realizan actividades alternativas para financiar su preparación, y que habrían recibido montos mensuales antes para los premios de Tokio dos mil dos mil veinte veinte, pero que la beca fue retirada, que fue cuando se hizo todo este show, que si la CONADE les retiró los apoyos, y luego se colgaron la medalla, los de la CONADE, Ana Guevara declarando, felicitándolos, y fue cuando Osmar Olvera, que ahí también ya lo puso en el post, ¡pum! Le declaró, oye, pues mucha felicitación, pero regrésame mi beca, ¿no? Creo que claro. Es así como un un estate quieto. Entonces, Osmar Olvera, que además del bronce que ganó el día de hoy, ya había ganado la plata en clavos sincronizado, también habla que no tiene beca de la CONADE, que realiza actividades alternativas para financiar su su preparación, y también fue fue de los que evidenció la falta de apoyo por parte de la CONADE, incluso cuando ganó a nivel mundial del de natación en Doha, la medalla de oro. Alejandra Valencia, que es de de las medallistas de tiro con arco, su apoyo de la iniciativa privada y de proyectos propios como la creación de una academia de tiro con arco en Hermosillo, Sonora, con la visión de desarrollar nuevos talentos en este deporte, pero obviamente, pues también hay un interés económico porque pues ya tienen un rendimiento tan alto que Claro. El tiempo que se le dedica es muchísimo, ¿No? Y por último, Ana Paula Vásquez, que también es la medallista en tiro con arco, también gana medalla de bronce en París, y también habla sobre el financiamiento que han recibido de la Universidad de Coahuila, que pues son los que han salido al quite, y porque actualmente cursa la carrera de negocios internacionales, así como su compañera Ángela Ruiz, becas y reconocimientos por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ahora, también a nivel global, que también es algo que quería mencionar rápidamente, hay muchos ejemplos de atletas olímpicos que trabajan de día y básicamente son atletas de noche o de muy de madrugada. Uno, por ejemplo, Canyon Barry, que es jugador de baloncesto tres por tres, él es este, trabaja en el industria de tecnología, otro caso es Nick Finn, que trabaja de forma remota en Cuanta y Utility Energy Services, cuando no está en el en la piscina, creo que se habla de un compromiso que no solamente haciendo el deporte y las becas que estás ganando lo vas a lograr, entonces. Claro. Quiero que además de este reconocimiento que que y esta emoción que nos regalan estos atletas, reconozcamos todo ese esfuerzo adicional, financieramente hablando, desde sus familias, ahorita el tema que hablaba la psicóloga, ¿No? El apoyo de los papás desde chiquitos, por ahí vi una entrevista de uno de los medallistas de Juan Celaya, que decía, oye, esto es pur amor, y es toda la familia le ha entrado al quite. Claro. Y han apoyado al muchacho, y ahorita ya es medallista, ¿No? Entonces. Claro. Creo que el reconocimiento es triple, para ellos, para sus familias, y para toda la gente que ha puesto dinero y los ha apoyado. Claro, y como bien lo dices, nosotros vemos competir a un atleta, vemos a lo mejor a una persona trepada en un trampolín tirando un clavado, a lo mejor vemos a tres arqueras tirando en 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 ese frente de tablero, pero la realidad es que que un atleta olímpico llegue a representar a su país, pues implica entrenadores, implica fisioterapia, implica nutriólogos y médicos deportivos. Alimentación, la infraestructura, ¿No? Claro. Bueno, entonces, cuando hablamos de dar apoyos económicos, es apoyos económicos, pero también es apoyo en infraestructura, también es apoyo en las escuelas, es no faltarle el respeto a lo mejor al maestro de educación física de la primaria de tu hijo, ¿No? O sea, creo que desde ahí tenemos que empezar a cambiar esta conciencia. Sí, está muy padre sentir la emoción de que un mexicano se trepe al podio y se cuelgue esta medalla y todos podamos decir somos mexicanos y miren el espíritu mexicano. Exacto. Pero también está igual de padre que entre todos exijamos, ¿No? Que estos caminos gubernamentales y la infraestructura educativa y la infraestructura de salud. Claro. Y demás sea la la correcta para que podamos como mexicanos todos ponernos en ese escenario equitativo con otros países para poder competir y seguir ganando. Yo creo que es fundamental. Claro. Y en ese en ese hilo de ideas sale qué padre que muchas empresas están proclamando a favor, ¿No? Como por ejemplo la fundación Telcel y luego el doctor Simi y luego la iniciativa privada pues está está apoyando y diciendo oye sigan a los que están ganando medallas les vamos a dar tanto dinero. Así es. Pero hoy de plano la declaración de nuestro señor presidente de se va a rayar, oye, a ver, se va a rayar, híjole, creo que es el peor comentario que se puede haber aventado. Sí. Seguro que me dio hasta coraje escucharlo y eso que no soy nada de ellos, ¿No? Pero digo, híjole, yo lo escucharía y así de que no, pues no, pues gracias, ¿No? De veras que tu comentario. Sí. Está fabuloso. Sí. Se la. Y entonces. Ahora sí que me dirían en mi tierra, se la bañó. Exactamente, pero bueno, ya para cerrar el tema, ¿Con qué idea quieres que nos quedemos en la cabeza respecto a esta importancia de el orden y la relevancia financiera para el fomento al deporte en México? Desafortunadamente todo recae en nuestras finanzas. Si quieres ser un gran atleta, recae en finanzas. Si quieres ser un gran artista, recae en la finanza. Si quieres estudiar y salir adelante, recae en las finanzas. Entonces, hay que hay que hacer estos planes, hay que no hay que dejar de soñar, sino hay que ver el cómo sí, el cómo sí puedo lograrlo, y en ese mensaje es lo que me quiero quedar. Ahí lo tienen, pues muy bien, doctor Billetes, si nos quedan ganas de ponernos en contacto contigo, recuérdanos tus vías de contacto. Instagram y TikTok como arroba de billetes y o pueden dejar sus datos en la página doctor billetes punto MX, ahí me pueden contar. Gracias por sus mensajes porque últimamente han estado muy movidos y les agradezco a todos los que ya son pacientes de doctor billetes o clientes de consultoría, muchas gracias. Ahí lo tiene, pues muy buen contenido, hay que seguirlo, doctor billetes. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo.